Reinventarte es una necesidad. Ante la incertidumbre, lo único que puedes hacer es replantear tu futuro. Por eso, estudia un posgrado y transfórmate en el profesional que siempre has querido ser. Con herramientas que sólo el Politécnico Gran Colombiano puede darte. Llevamos 36 años brindando una innovadora oferta académica pensada en darte las habilidades y herramientas para que seas un gerente de éxito. Contamos con 24 especializaciones y 3 maestrías en modalidad presencial y virtual. Tendrás la posibilidad de escoger un posgrado de acuerdo con tus intereses, necesidades o adaptado a tu estilo de vida. Únete al gran grupo de más de 5,000 graduados del Poli que siguen avanzando en su carrera profesional. El liderazgo es Poli. Politécnico Gran Colombiano.